Erick Estrada tiene 74 años, Laura León tiene 70 años, Vivi Gaitán tiene 51 años, Enrique Rocha falleció con 81 años, Itatí Cantoral tiene 48 años, Luz María Jerez tiene 65 años, Jorge Salinas tiene 55 años, Lorena Herrera tiene 56 años, Roberto Palazuelos tiene 56 años, Claudio Báez falleció con 69 años.